¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Che! ¡Que viva el pueblo del Táchira! ¡Que viva San Cristóbal! ¡Que viva los Andes venezolanos! ¡Viva Venezuela! Esta es una tierra bendita por Dios, como ha dicho nuestro capitán bolivariano, gobernador del Estado Táchira. Lo único que yo lamento, si hay algo de verdad que lamento, es que nuestro comandante en jefe, no haya podido venir físicamente aquí a disfrutar el regalo que le dio el Táchira de elegir un capitán bolivariano como gobernador de esta tierra bendita de los Andes venezolanos. Gracias al pueblo del Táchira, ¡qué alegría sintió nuestro comandante en jefe! ¡Cuando allá en La Habana le informaron que el pueblo del Táchira había sacado a punta de votos al corrupto que gobernó este Estado por cuatro años! ¡Fuera de aquí! le dijo el Táchira.